Dos antecedentes de nuestra corrupción actual. Hoy les traigo un par de recuerdos dolorosos, pero tristemente ciertos. El primero nos lo cuenta don José Antonio Funes en Froylan Turcios y el Modernismo en Centroamérica. ¿Qué pasó con el dinero de la deuda del ferrocarril? Según Carlos Marichal, entre los actos de corrupción más relevantes está en el que se vieron involucrados Charles Lefebvre, contratista de bonos en Londres, el embajador de Honduras en esa ciudad y el presidente hondureño José María Medina. Al parecer Lefebvre regaló diamantes por valor de 4.000 libras a la mujer del embajador, mientras a Medina le remitió una gratificación de 10.000 libras. Además, continúa Marichal, la cantidad total de bonos emitidos por bancos europeos de Londres y París a Honduras entre 1867 y 1871 sumó 2.695.000 libras esterlinas. Cerca de un cuarto de esa suma fue a parar a la empresa constructora Charles Waring para la construcción de 80 kilómetros del proyectado ferrocarril, otro 20% a los compradores de bonos para pagar intereses por adelantado y cerca del 15% a la tesorería de Honduras para gastos diversos. Pero aún quedaba un millón de libras del que no se rindieron cuentas. Según la investigación parlamentaria de 1875, tres cuartas partes de esta inmensa suma constituyeron el botín del socio Charles Lefebvre, quien gastó una parte sustancial en la compra de caballos de carreras, mientras el resto acabó en los bolsillos de los banqueros Dreyfus y Bischhoffsheim. Y luego, Rosa, Soto y la Reforma Liberal. Este otro recuerdo sale del tomo sobre literatura hondureña de la Fundación Enrique Bolaños. Sivalle vivió 57 años y Reyes 58, el doctor Ramón Rosa solo 45. Sin embargo, su labor cultural resultó también benemérita y fundadora. Unida a la figura clave de la Reforma Liberal, el doctor Marco Aurelio Soto, ambos protagonizaron dicho proceso que abrió las puertas al capital extranjero. Efectivamente, Soto fue uno de los socios de la primera empresa capitalista que se instaló en Honduras, la New York & Rosario Mining Company, que a través de una concesión onerosa explotaría el mineral de San Juancito, próximo a Tegucigalpa, durante 75 años consecutivos. Solo en la primera etapa de sus actividades, esta mina llegó a producir hasta 4 millones de onzas de plata anuales, y sus accionistas recibieron 7 millones de dólares en concepto de ganancia. Una vez agotado San Juancito, la empresa norteamericana pasó a continuar la explotación de otro mineral, el mochito, a pocas millas del lago de Yohoa, emprendida a partir de 1948. La Reforma Liberal entre 1876 y el 83 fue efímera, pero operó un cambio en la superestructura jurídica política del país. ¿Y por qué de todo esto saldremos adelante? Con Honduras en el corazón ahora, ustedes también lo saben.